bueno hoy voy a hacer 24 horas siendo mamá de adriana así que hoy va a ser su mami que llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo y hoy pues me voy a encargar de ella y voy a despertar bueno a desayunar ven sube de aquí conmigo tú quieres ese otro lo quito de la cáscara qué rico cómo se llama eso plátano cómo se llama me da un trozo no 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 a quién le hace eso a mí ¿Está cantando? ¿Qué le encanta? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Bien! Bueno, la Adriana siempre se vuelve loca sacando todo su juguete, ¿vale? Así que lo voy a recoger. ¡Cumpleaños! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que meter en la ducha el gato En la ducha el gato Para que se meta ella, ¿vale? Es que esto es increíble, vamos Doble trabajo para mí, encima Ya nos hemos duchado El gato no para de llorar Adriana, ¿cómo estaba haciendo el gato? ¡Mua! Bueno, ahora le voy a hacer la cena, ¿vale? Que le voy a hacer huevo revuelto Porque yo siempre me lo hago para cenar Bueno, siempre no Pero siempre que me lo hago Ella siempre me roba la comida Porque le encanta Así que pues se lo voy a hacer ¿Te gusta esto? Venga, come Huevo Huevo No quema, no quema Esto es para mí No Huevito Qué bueno Venga, di qué peli estás viendo Qué peli estás viendo en la tele Marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha ¿Te gusta a ti? Sí Venga, vamos a meterlo Como yo Checa Enseña lo que estás comiendo Lomo Salsichón Salsichón Como hemos revuelto Porque yo siempre me lo hago Y me lo quita Quien abra la boca grande Mañana no va a la guardia Yo voy a aprender Bueno Adriana todavía no está dormida ¿Vale? Está a puntito de quedarse dormida Viendo una peli Madagascar Pero todavía no se duerme Es que yo no sé Dónde saca la energía Esta niña De verdad ¿Tiene sueño? ¿Sí? ¿Va a dormir? Bueno Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Llevo queriendo hacer este vídeo Vamos Década Pero nunca lo he llegado así Siempre Lo he pensado Y le decía Pero tata ¿Me tienes que ayudar? No sé qué Y digo Bueno Ya lo hago Porque además Ya La Adriana es más mayor Entonces ya no necesito Que me ayuden tanto Para grabar este vídeo Entonces como ya es más mayor Pues Puedo hacerlo yo más sola No sé si me estáis entendiendo Pero bueno Espero que haya gustado Mucho este vídeo Que si queréis más vídeos así Y con Adriana Y tal Pues me lo podéis dejar En los comentarios O decirme en Instagram Darme ideas Y pues Que suscribiros Dale a like Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós